Hemos tenido platos fuertes, tres invitados de lujo, vamos a recibir un aplauso, este invitado de lujo para cerrar hoy por todo lo alto y se trata del amigo Juan Ubiere, no hay que presentárselo a ustedes, ustedes saben quien es Juan, lo que Juan ha representado, las luchas que ha llevado, amado y odiado, amado y odiado, odiado por unos y amado por otros, igual que yo, y bienvenido sea, y agregar ahí profesor que lo he dicho, un gran colaborador de ese segmento que tenemos aquí, John Peam en el rumbo, a ver que lo llamo digo, don Juan ayúdenos aquí, hombre de nosotros, Juan vamos a aprovechar el tiempo, usted ha decidido, ya lo habíamos hablado, apoyar a Leonel Fernández en las próximas elecciones, se ha anunciado recientemente la conformación, Juan, de un bloque opositor, PRD, PLD, Fuerza del Pueblo encabezando, y usted está en ese grupo, ¿verdad? Pero hay gente aún, esa alianza anunciándose en el sector oficialista, que minimiza eso, Juan, dice, no, yo se pongo a usted todo, no hay forma de ganarnos nosotros, es 60 que tenemos, usted que es un guardia viejo, en el frente de batalla, ¿qué usted está olfateando de esa alianza, Juan? El ministro de educación, junto con el ministro de obra pública, acabaron de decirle ayer al país que es honestidad, antes de ayer, 9.500 millones de pesos de educación para la mafia del nuevo transporte, para entregarle 50 guaguas a una persona, 100 a otra, personas que no tienen una sola guagua, para que transporten lo que le llaman la movilidad escolar, mientras que compañeros del PRM, que se la guaguaron, que ahora mismo, en la tormenta, hubo ministros que lo llamaron, necesitamos 20 guaguas, y ahí estaban las 20 guaguas, pero no calificaron ahora, para ser beneficiados con una guagua, otros que no tienen una guagua, que no tienen una ruta, le asignan 50 guaguas a 200.000 pesos, son 10 millones de pesos, por 10 meses, son 100 millones de pesos. Aguántate, Juan, pero ahí mismo, ahí mismo, eso se llama mafia. Eso es al margen de los 10.000 millones de pesos de licitación que han salido en los medios, hay que pagarle esos 10 millones de pesos también. No, 10 millones de pesos no, son 2.000 y tantos millones de pesos. El alquiler, 2.400. Para alquilar, 2.400 para alquilárselo a mafiosos. Entonces, aparte de los 2.400 millones, hay que pagarle también una mensualidad, aparte de eso. No, usted que no tiene guagua, escúseme que la ponga. Sí, 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 tranquilo. A usted le asignan 10 guaguas, 20 guaguas, 30 guaguas, usted que no es transportista, para que usted entonces salga a buscar a Manuel Cruz, me disculpa Manuel, porque Manuel sí es transportista y tiene 50 guaguas, y entonces usted le alquila la guagua a Manuel Cruz, y la guagua que vale 10.000 pesos mensuales, usted se la paga a 7.000 pesos. A Manuel Cruz, me disculpa. No, tranquilo. Pero eso es lo que se está dando aquí en la capital. Yo lo fui a llamasar y desde allá lo denuncié. Ministro de Educación, usted no lo sabe, o usted se hace el pendejo. Presidente, usted no lo sabe, o es que usted no sabe toda esa mafia que está alrededor suya. Entonces, ¿qué es lo que cuenta bien? Juan, se nos está quedando un pico. Son 2.481 millones de pesos. Casi 2.500. Sí, casi 2.500. Solo para alquiler. Solamente para alquiler. Para alquiler. Y dijéramos, bueno, si se la van a alquilar en una libre licitación que usted gane, está bien. Es un proceso, claro. Es un proceso. Ahora, yo te digo, yo tengo aquí, el tiempo no lo permite, más de 20 escuelas de la provincia de Monteplata, comenzando por mi pueblo Vallaguana, que están unas operando en aulas móviles que dejó construidas el gobierno pasado. Que en la cancha, donde operaban las canchas, no hay cancha. Cayéndose. En Vallaguana, la mayoría de las escuelas no tienen agua potable. Ni siquiera agua sucia. Ya. Ni siquiera agua sucia. Nosotros, yo no me gusta andar diciendo, hemos estado contribuyendo a hacer pozos de agua en escuelas urbanas, donde hay 3.000, 2.000, 1.500 estudiantes y profesores. No estoy hablando de una escuela con 20 estudiantes. La matrícula, en muchos lugares en Vallaguana, ha subido un 22%. Las aulas, 0%. Y el ministro y los otros, apoyados por el presidente, evidentemente, con estas mafias. Es una mafia. Me sometan, no hay problema. Juan Juan, hubo una situación que nunca se aclaró. Uno no sabe si fue verdad, si fue mentira, pero nunca se aclaró. Un tema de unos 500 pesos que se estaban cobrando, y que para unos carros sonatas que estaban en el muelle, que se le iban a entregar a la gente con 500 pesos de inicial, que un transportista era que estaba en eso. Eso nunca se aclaró. Ese transportista ahora mismo le acaban de entregar 50. Ahí voy. Y yo vi ese transportista junto con el presidente. El presidente le gusta estar rodeado de mafiosos. ¿Cómo así? Sí, al presidente le gustan las mafias. ¿Cómo? El presidente, en los corredores yo venía aquí, y nadie me sometió. Y dije, a quienes le habían entregado un corredor donde había mil personas, y se lo dejaron a siete personas. Y ahora de esas siete personas, sacaron tres. Donde están manejando, y han manejado más de 300 millones de pesos de hacienda, de lo que ustedes pagan, para completar en los cuartos a esos tigres. Un peaje de sombra. Yo creo que lo que usted lo denunció, es un peaje de sombra. No, exacto, el peaje de sombra. Pasaje de sombra. Exacto, el pasaje de sombra, no lo recuerdo. Y aquí entonces, estas guaguas van a trabajar 30 días, van a cobrar 30 días, esta de la que estamos hablando ahora. Eso se llama honestidad. Ese es el gobierno de esto. Excúseme, yo no tengo ningún problema con el presidente, ni con nadie, personalmente. Yo lo que soy es político, y es hecho el sindicalismo por añadidura, para que esto quede claro. No va a signo. En la provincia de Monteplata, la cuarta más pobre del país, la quinta más grande del país, de la tercera con más agua, es pobreza lo que hay. Antes de ayer, inauguraron una escuela, que la dejó hecha el gobierno pasado. Es la única escuela que han construido. En toda la provincia, con la complejidad geográfica. Con la complejidad geográfica. Coño, pero ha manejado, ha manejado en la educación 750 mil millones. Trae presupuestos de 250 mil. Está bien. Por año. Pero estos 9 mil millones de pesos, ¿por qué no cogieron 4 mil millones? Y te lo meten para Monteplata. O para otros lugares, donde traen más de 500 escuelas, sin concluir. Wow. En el país. En Monteplata, yo puedo hablar por las que conozco. O el puente que se cayó entre Peralvillo y el otro lado, que tiene dos años y pico. O todos los caminos que no sirven, que no han hecho, ni uno solo, Chirino, 13 kilómetros, a 32 millones de pesos el kilómetro cuadrado. Yo no soy ingeniero, yo no sé si está bien eso o no. Es lo único que han hecho. Es bárbaro. La provincia de Monteplata, entonces, en ese nivel de pobreza, ¿sabe qué tiene como primer rango? La delincuencia, el robo y la vuelta por México. O por Guatemala. Juan, Hugo Vera, en el intran, dime tu opinión de Hugo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Va bien el muchacho? ¿Está negociando? ¿Tiene buena intención? ¿Qué es lo que está haciendo Hugo? Dime. Él está en el intran. Uno que sabe de eso. Él está en el intran. Qué bien. Luis Abinarele, que dirige este país. Lo demás es chachara. Yo tengo una pregunta, Juan. Juan, ¿qué es eso? Ay, ay, ay. Se alió al expresidente Leónel Fernández, pero en el 2013 usted dijo que el expresidente Fernández lo quería matar. O sea, ¿cómo es que ahora usted se alía con quien en un momento usted acusó de que quería quitarle su vida? ¿Qué cambió? ¿Qué se negoció? Yo soy un hombre de pocos negocios y tal vez por eso no me va tan bien como mucha gente, pero me siento bien y feliz. Yo actúo por lo que yo creo. en ese contexto yo dije muchas cosas en el 2000, 2004 nosotros hicimos 480 vuelos a Leónel Fernández. El hombre, él hizo circunstancia. Y no me arrepiento y cayó Hipólito al poder. Y a Hipólito personalmente le agradezco aunque peleé con él. Lo que pasó debo decirte algo importante. Tú sabes por qué está Rusia peleando contra la OTAN? por un problema existencial. Este gobierno decidió que sus aliados los que tuvieron 20, 23, 24 años con ellos son mierda. Ay. Y los popis Ay. son los que son gente. Ay. Y son los que pueden comprar un solar que vale 300 millones de pesos que vale 5 mil millones de pesos comprarlo en 300 millones de pesos con cuanto el Banco de Reserva. Esos popis están bien. Y que le agregue ella mismo también. Y usted le va a agregar algo. Usted le va a agregar algo a los que le apoyó a Luis que en el 20 Luis está ahí. Es que él salió con Leonel y no le va a preguntar con Luis. Tú lo dices como salió con Leonel con la chusa. Esa es la circunstancia que ella hizo su pregunta haga usted la suya. Déjame terminar de responderle a ella. El tiempo es suyo y yo no tengo preguntas. Vamos. Sí, mejor. Dele ahí. Nosotros mira hay una frase muy célebre que dice ¿Dónde van las almas buenas? Ay. Al cielo a la gloria ¿Dónde van las almas las almas malas? Al infierno. Al infierno. Candela. ¿Dónde van las almas rebeldes? Sí. Donde le da la gana. Es como el dominicano que nace donde le da la gana. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Se quemó el lágrima. La respuesta. Usted que ya se decía que el hombre era él y sus circunstancias. Las circunstancias obligan a Juan a estar aquí ahora. Juan, yo te voy a decir una cosa y usted lo sabe. Vamos a ver, vamos a ver. Y yo oigo mucho a Manuel Cruz. A Manuel Cruz. Al compismo. Al compismo. Al compismo. De nada. Con la rabieta. ¿Cómo es, Juan? ¿Cómo es? Con toda esta rabieta. Los oyes. Yo me cojono aquí. No es cómodo. Pero vean acá. Tú servís bueno para el 16 y buscáis 275 mil votos. Juan, ahí está mi pregunta. Ahí va, Juan, ahí va. Sí. No, no, espera. Que hay que voy. Coño, si aquí hubiese una bomba preguntara señor director Juan. Mira acá. Diga lo que te quiero. Por eso es que está sin cabello. ¿De qué tú te arrepientes? Yo. ¿Tú te arrepientes de haber apoyado el gobierno del cambio? Te decía ahorita Vamos. Ay, ay, ay. Rusia tuvo que ir a la guerra por un problema existencial. El que no lo quiere entender y que no haya leído de Napoleón para acá y el informe de la CIA a raíz de que cayó la Unión Soviética son su problema de la ignorancia. Le gule ellos. En nuestro caso cuando comenzamos a denunciar la nueva mafia de transporte cuando yo no quise ser parte de esa mafia en este gobierno Al inicio me acuerdo entonces se decidió destruir a Juan Mujeres en cualquier nivel en cualquier nivel y a sus compañeros también entonces frente a una situación existencial tú tienes que aliarte hasta con el diablo sobrevivencia si pasa una matejavilla que Dios te mandó una matejavilla en un río hondo y tú no te agarras de ella llena de espinas ahí es que tiene que agarrar ahí tiene que agarrarte Juan quisiera preguntarle la gente que conoce que lo conoce a usted sabe del gran liderazgo que usted tiene a nivel nacional pero sobre todo en su provincia usted es un hombre muy vinculado a su provincia ¿cómo está su tema? ya usted aspira senador por la provincia ¿cómo están los números Juan en este momento ya? de arras el que venga traje a re de arras el tan lúcido y puntual está como el covete Roger Clemens a 98 el loco venga traje a re allá están haciendo cosas incluso veo gente que a lo mejor piensan que nuestra alianza se ha revaluado decirle comenzando por mi pueblo que es Vallaguana 68% Juancito comenzando por mi pueblo ahí que le dicen allá a Juancito Juancito a Juancito que le dicen allá a Juan Hubiere hijo de Catalina y Juan Antonio y siguiendo así por Monte Plata Chirino Yamasa donde están los tres candidatos que compiten que pudieran competir Sabana Grande Boyá Sabana es la situación un poco más compleja pero no hay vuelta para que de todos los ayuntamientos le voy a dar un pronóstico por lo menos se quedan sin siete oye por oye él está hablando de sus senadurías ya le di un guamazo con los ayuntamientos también oye para arrancar porque es el mes de febrero es el febrero sus propuestas de que una persona ¿cuántos ayuntamientos Juan aquí hay entre todos? 12 12 entre municipios y distritos municipales y por lo menos siete perdidos tiene seguro si seguro espérate en todo en todo tiene que haber su pregunta sus propuestas mi estimado usted está con un camión que va subiendo la subida de casa a Vito Fundía aquí hable de sus propuestas que usted es un hombre que ha leído mucho tiene mucho que aportar cineasta de la UAS si pero la cineasta yo lo que más que ofrendí fue fotografía don Juan don Juan déjeme hacerle esta pregunta que hace mucho tiempo que yo quiero pero deja que él hable de la propuesta es por tu pregunta es por tu pregunta don Juan don Juan a usted yo lo conozco hace mucho tiempo coincidimos con yo trabajaba en el sector transporte la última Manuel ya a usted nunca le ha preocupado don Juan mire que yo me he sentado con mucha gente inteligente yo siempre he dicho aquí lo he dicho muchas veces uno de los hombres más inteligentes con los que yo he hablado en mi vida es con usted espérese 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 a usted nunca le ha preocupado don Juan que la gente que no conoce esa parte suya simplemente lo vea como el sindicalista un hombre que que quema goma que hace huelga a usted nunca le ha preocupado eso porque mire yo me he sentado con mucha gente brillante Manuel las últimas obras de infraestructura que se hicieron en la provincia de Monteplata primera vez que se paró la provincia entera desde el Mazahual que peguen el Cibao hasta guerra y para malizamos a guerra y paralizamos al toro que no son de la provincia las últimas obras se hicieron en 2014 que Gonzalo Castillo nos mandaba a buscar el penco nos mandó a buscar que barbaridad pero no no lo estoy diciendo despectivamente siga Juan que barbaridad siga Juan siga Juan las últimas obras salvo salvo que aliasse con el diablo no 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 siga Juan salvo la que hizo ahora en los 13 kilómetros que terminó en Chiris todas las obras que han habido allá se hicieron a huelga a tiro limpio a huelgazo limpio o sea que yo no soy de los arrepentidos de hacer huelga ni de que me calo como sindicalista los que tienen que estar arrepentidos son los que dicen que son sindicalistas y están juntos con el gobierno aprobando todo lo que dice el gobierno sea malo o sea bueno y no voy a mencionar nombres yo soy yo en mis circunstancias como dice él y segundo lo que la como su señorita donde me da la gana y los rebeldes que yo le digo a este gobierno ay pero por Dios usted dijo presidente que iba a meter 300 mil empleos para emprendedurismo yo le dije 10 mil a Monteplata a Monteplata 30 mil a aquí a Sabana Santo Domingo Norte es una continuidad los dos son una continuidad entre Monteplata y eso históricamente la Sabana del Espíritu Santo y la pobreza común meter 10 mil empleos en emprendedurismo en Monteplata es una revolución en 10 mil hogares segundo primera preocupación la delincuencia lo dije ahorita el raterismo tercero el cacao se quemó presidente porque no llovió y porque ningún gobierno ni a usted tampoco le ha dado la gana de poner riego para que el cacao tenga riego a usted no le importa presidente a usted no le importa que esta provincia siendo la que más una de las que más aguas produce ahora que bajo toda esa agua tenga reservorio como en California para cuando llegue el tiempo de seca esos reservorios sirvan para regar cuando no hay agua pero aparte de eso tenemos los ríos Sama río Jaina del otro lado de la Siete Pico que nace allá Guanuma Isabela Llavacao etcétera y quiero pedirle a la comisión de turismo si no le ha dado salida que tiene secuestrado el proyecto que sometió el senador que es del PRM Lili Valdés pero por eso es tilijal entre ellos no de él que le den salida una provincia ecoturística no la va a hacer más rica pero va a ayudar porque Vallaguana lo que hay es mucho lodo en el agua pero por lo menos ayuda Llamasá tiene el avión y tiene todos los ríos Sabana Grande de Boyay y Vallaguana tienen los Haitistes Comate aparte de Comate Comatillo Salto Alto el Rebalón en Río Sabana y ni que decir de lo demás Perarbillo tiene lo suyo y tenemos el segundo productor de cacao del país primero o segundo o es San Francisco a veces o somos nosotros a veces y el primero orgánico con Perarbillo y como es que podemos estar en la pobreza porque al gobierno no le importa esta gobierno en lugar de coger 7 mil millones no 9 mil casi 10 mil para darle una parte a la mafia que no tienen guagua que no tienen ruta que no sean los papeles invierta una parte de Monteplata Juan gracias por todo hermano si esto no es fácil no vamos decida